El nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso acerca de lo que veníamos hablando en estos días sobre el amor. Una de las cuestiones que generalmente en la relación de amor ocurre es que cuando uno ama, siempre los sentimientos están ocultos en el corazón. Cuando alguien ama, el amor es el resultado de ese placer y esa atracción y ese anhelo que hay en su interior. Entonces, en la relación de amor, si uno deja oculto dicho amor, sería imposible que la otra persona pueda darse cuenta de qué tipo de amor sentimos por él o por ella. Entonces, no es suficiente sentir amor, no es suficiente tener un corazón lleno de amor, sino que además hace falta que ese amor sea manifestado para que la otra persona se dé cuenta qué calidad de amor sentimos. De ahí que viene toda esa cuestión de las palabras de amor, de la manifestación de los sentimientos, de los actos de amor y toda esa cuestión amorosa a nivel manifestación verbal o corporal o a través de las miradas. Entonces, si no fuera que la persona manifiesta ese amor, uno no sabe si alguien está enamorado o no. Con el amor divino ocurre que uno al fin y al cabo fue dando todas estas cuestiones introductorias para que se desarrolle este amor. Vinimos desde los primeros días comentando de qué forma crear el amor a Dios y de qué forma lograr que Dios nos ame. Entonces, está claro que al fin y al cabo todo lo que hacemos es para lograr como resultado una relación de amor con Dios. Sin embargo, necesitamos al mismo tiempo tener la seguridad de que esa relación se va desarrollando. Y como cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando de un amor espiritual y obviamente en esencia es un amor diferente al amor que ocurre entre las personas, uno quisiera tener un signo para conocer si Dios nos ama o no, o si Dios aceptó nuestro amor o no. Sobre eso vamos a hablar hoy. Antes voy a leerles un hadith que resume el tipo de relación de amor entre nosotros, entre Dios y nosotros. Una serie de cuestiones ocurren en la relación para que se vaya desarrollando este amor y luego que se da ese amor, veremos esos signos de amor. ¿Cómo saber si Dios me ama? Ese sería el título de nuestro diálogo. Uno ama a Dios y uno está seguro de su amor por Dios. Ahora, ¿cómo asegurarnos de que Dios también nos ama? El hadith dice así, yo lo llamaría las distintas etapas del enamoramiento divino. Dice, Aquel que me busca, me encuentra. Yo diría, si esto lo anotan, como de qué forma comenzar la relación con Dios. ¿Vieron que algún día estuvimos hablando de la estrategia de amor? ¿Cómo lograr robarle el corazón a la enamorada? Y cómo se van a ir dando paso a paso cuestiones que tenemos que planear para que después se desarrolle el amor. Esta sería la estrategia de cómo acercarnos a Dios para que se dé el amor con Él. Man talabani wa yadani. Aquel que me busca, me encuentra. Y aquel que me encuentra, me conoce. Entonces, la primera cuestión es, no es que el amor de Dios se da por casualidad, ni de forma automática. Hay una serie de cuestiones que tenemos que ir desarrollando. Lo primero, buscarlo. Ustedes cuando se quieren enamorar, no van a estar encerrados en su casa y sin salir a buscar el amor, el amor les va a llegar. Entonces uno comienza buscando a Dios. Por eso la primera responsabilidad es nuestra para lograr ese amor. Salga a buscar a Dios. Cuando lo encuentre, al encontrarlo, lo conocerá. Porque cuando Dios dice, el que me busca, me encuentra, Él está esperando ese amor. Él está esperando al siervo. Él está a la espera de los enamorados. Y quiere que se desarrolle ese amor. Entonces, salí a buscarlo. Muchas veces, a nosotros que nos toca a veces aconsejar espiritualmente a algunas personas, dicen, pero no encuentro a Dios, o sea, no siento a Dios en el corazón, o no amo a Dios, o no puedo conocer a Dios. La primera pregunta, ¿saliste a buscarlo? Salir a buscarlo no es que Dios está en el corazón y que venga y que arregle la cuestión. Salir a buscarlo es, con la intención del siervo, de querer encontrarlo. Ustedes salgan un día con el documento y pierdan el documento. A ver qué pasa. Cuando decimos, busquen el documento, es buscarlo. Es buscarlo. Buscar es tener la intención de no parar hasta no encontrarlo. Por eso mucha gente que falla en la espiritualidad, es porque o no lo busca, o lo busca y antes de encontrarlo se da media vuelta y regresa. A Dios hay que buscarlo. No es cuestión de estar sentado esperando que Él llegue. Man talabani wajadani. El que me busca, me encuentra. Entre paréntesis, el tema de buscar, les voy a contar una anécdota. En teatro, en el arte de teatro, en el estudio de teatro, uno de los ejercicios que se hace justamente, hay un autor muy famoso que lo propone en su libro, es actuar como que estamos buscando algo. Entonces cuenta este autor que, al principio, cuando venían los estudiantes, le dijo a los estudiantes, perdí tal cuestión, por favor, búsquenla. Y salieron todos los estudiantes a buscar, todos desesperados buscando la cuestión que había perdido el profesor. Y se los notaba con una intención de búsqueda, se los notaba que no dejaban lugar, se los notaba que recorrían de un lado a otro, se los notaba con la preocupación de que habían perdido eso, se los notaba con el apuro de que había que encontrarlo. Bueno, y toda esa situación que ocurre en el ser humano cuando pierde algo y sinceramente quiere encontrarlo. Después dijo Frenen, no había perdido nada, le dijo, no, esto era simplemente un ejercicio. Pero ahora actúen como que se les perdió algo. Y empezaron a actuar y obviamente era totalmente diferente su estado, su situación. Entonces ahí quiso dar el ejemplo de lo que es la verdadera actuación. Cuando alguien busca, busca, se le nota en la cara cuando alguien busca algo. Cuando no lo encuentra, se le nota la preocupación de no encontrarlo. Cuando no puede dar con su objeto, no para. Entonces, a Dios hay que buscarlo. El problema de muchos de nosotros es que ni siquiera salimos a buscarlo. Entonces después esperamos, Dios mandá, Dios vení, Dios amá, Dios considerame, Dios ten misericordia, Dios perdoname. No, salí a buscarlo y vas a ver qué ocurre. Man talabani wa yadani, el que me busca me encuentra. Waman wa yadani, arafani, el que me encuentra me conoce. Cuando lo saliste a buscar, sí o sí lo vas a encontrar, porque Dios se encuentra en todas partes, como diría Amir el Mu'minin, el imam Ali, que dice, no he visto nada sin que no haya visto a Dios en eso, antes que eso y después que eso. Entonces lo vas a conocer. Waman arafani, ahabani, y el que me conoce sentirá amor por mí. Y el que me sienta amor por mí, el que sienta anhelo por mí o amor por mí, tendrá una gran pasión por mí. El hub es un gusto o un anhelo normal, un amor normal. El ishq es la verdadera pasión. Waman ahabani, aquel que me quiere, a'shaqani, me ama. Waman a'shaqani, a'shaqtuhu, o a'shaqtuhu. Aquel que me ama, yo lo amo. Entonces la primera parte era responsabilidad nuestra, cómo nosotros llegar al amor de Dios. Cuando lo encontramos, y a través de encontrarlo lo conocemos, y a través de conocerlo lo amamos, y cuando sentimos amor, sentimos pasión, ahí empieza el movimiento de Dios hacia nosotros. El que siente pasión por mí, yo siento pasión. Por él empieza él a moverse. Waman a'shaqtuhu, aquel que amo pasionalmente, acabo con él, lo mato, dice, que después les explico qué significa. Waman a'shaqtuhu, fa'alayya diyato, diyato. Dice aquel que yo mato, yo tengo que pagar la compensación. Nosotros en la jurisprudencia islámica, en el islam, tenemos que cuando alguien daña a alguien, o perjudica a alguien, o Dios no lo permita, si mata a alguien, hay una compensación que hay que darle a los familiares o a quien sea. Si yo le pego a alguien, por ejemplo, o perjudico a alguien, hago algún daño, es obligatorio para mí darle lo que llaman ad-día, que es esta compensación, que hay que pagar por los daños perpetrados. Dice, cuando yo mato a alguien de amor, Dios nos mata de amor, cuando yo mato a alguien, es obligación para mí pagarle su compensación. Waman a'layya diyato, fa'ana diyato. Y aquel que es una obligación para mí pagarle su compensación, yo soy su compensación. Dios es su compensación. Ya Dios no paga simplemente con algo que sería una parte de él. No, directamente él se entrega a aquel que lo ama. Bueno, eso con respecto al desarrollo de esta relación de amor. Cuando llega esa relación de amor y se da de las dos partes, nosotros lo buscamos, nosotros lo conocimos, nosotros lo encontramos, después lo conocimos, después lo amamos, después sentimos pasión, Dios se enamora de nosotros, siente pasión por nosotros, nos mata de amor y nos paga la compensación. ¿Con qué nos paga la compensación? Con él. Con él. El que nos mate de amor significa que al fin y al cabo estamos hablando de las personas que están enamoradas del Dunia, de las personas que están enamoradas de esta vida terrenal. Cuando uno se divorcia del Dunia y empieza a buscar a Dios, tiene que morir de esa vida, en esa vida, para vivir en la otra vida. Por eso el profeta decía, mutu habla antamutu, mueran antes de morir, que significa morir del amor, o sea, dejar de sentir amor por el Dunia, morir para el Dunia, o sea, que ya no estamos dispuestos a otorgar nuestro sentido de vida a este mundo terrenal. Nos morimos en este mundo terrenal desde el pensamiento, desde el sentimiento, para vivir en el mundo con Dios. Ahora vamos a los signos del amor de Dios. Si querés saber si Dios te ama o no, la pregunta es fácil para no seguir filosofando. Señor, yo quiero saber si Dios me ama o no. No, yo hice todo eso, lo busqué, lo encontré, lo conocí, me enamoré de Él, sentí pasión por Él, Él sintió pasión por mí, luego me morí de amor, me mató de amor, luego me paga su compensación, que es todo Dios, toda su persona, su ser. Ahora quiero saber, ¿Dios me ama o no me ama? ¿Cómo saberlo? Vamos a leer una serie de narraciones que nos comenta justamente cuando Dios ama, qué es lo que pasa. Primero nos sirve para saber si Dios nos ama, segundo nos sirve para saber cuál es el efecto del amor de Dios en uno. Dice, Dios, si ama a un siervo, le otorga un corazón suave, un corazón frágil, diferente a esos corazones duros, como diría el Corán. En algunas partes el Corán habla de las personas que se alejan de la espiritualidad como animales. Llega un momento que la lejanía es tal que ya después directamente dice, sus corazones son como piedras. O sea, ya ni siquiera pueden ser animales, ni siquiera pueden ser vegetales. Dice, minerales, o sea, un corazón de piedra. Lo contrario, el enamorado de Dios. Dice, cuando Dios ama a una persona, le da un corazón suave. En otra narración dice, innallaha idha ahabba abdan habbaba ilayhil amana. Cuando Dios ama a una persona, hace que esa persona sienta amor por los depósitos en confianza. Lo que ayer explicamos, cuando alguien nos confía algo, sabemos protegerlo. En otra narración dice, idha ahabba allah abdah ibtalah, si Dios ama a un siervo, lo prueba. Fanabbahahu min gaflatihi. Entonces, lo levanta de su distracción. Wa ayqadahu min naumatihi. Y lo despierta de su sueño. Li alja'a ila rabbihi. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué Dios nos prueba con las desgracias? ¿Por qué no pruebas con las calamidades? Li alja'a ila rabbihi. Para volver a su señor. Para refugiarse en su señor. Wa yas'a fi maslahatihi. Y así poder intentar, por su conveniencia, por sus intereses, li ablugal yanna. Li ablugal yanna. Para que así logre conseguir el paraíso. Esto tiene que ver con la filosofía de las desgracias. Muchas veces nosotros nos quejamos mucho porque enfrentamos constantemente cuestiones que nos dejan tristes y nos deprimen, cuestiones que son difíciles, dificultades en la vida, desgracias, calamidades. Dice, eso también es un signo de Dios. Por eso, id a'habballah abdan i'talah. Si Dios ama a una persona, a un siervo, entonces lo prueba con esas calamidades. ¿Por qué? Porque ante la calamidad es cuando uno vuelve a Dios. La calamidad es justamente lo que nos hace llegar a Dios, lo que nos hace dar vuelta al rostro y decir, ¿dónde estás Dios? Porque cuando uno vive en el bienestar y todo es perfecto, y todo es felicidad, nadie se acuerda de Dios. Seamos sinceros. Una de las estrategias de poder volver a Dios es enfrentarnos ante la dificultad. Por eso, en las hadices tenemos, an-nalláh a'indal munkasiratu kulubuhum. Dios, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra en los corazones partidos. A'indal munkasiratu kulubuhum. En ese corazón que enfrenta la dificultad, enfrenta la desgracia, enfrenta la calamidad, y cuando se te cierran todas las puertas, se te parte el corazón. Cuando se te parte el corazón y ya no sabés por dónde escapar, ahí está Dios. Decís Dios, me rindo, me rindo. Esas cuestiones que ni el poder te ayuda, ni el dinero te ayuda, ni la familia te ayuda, ni los amigos, hay dificultades que son imposibles. Todo el mundo en la materia no puede ayudarte. Necesitas de un momento en donde únicamente tenés que mirar al cielo y decir Dios ayuda. Por eso cuenta la historia que un incrédulo se acercó a lo del imam Sadeq, a la yis-salam, y empezaron a discutir sobre el tema de Dios, un debate sobre la existencia de Dios o la no existencia de Dios. El imam Sadeq empezó justamente con una pregunta de esta. Dijo, ¿alguna vez viajaste en una barca? Dijo, sí. Dice, ¿y ocurrió que la barca se... se hundía? Dijo, sí. Dice, ¿y sentiste que te estabas ahogando y te estabas por morir? Dijo, sí. Dice, en ese momento, en ese instante, cuando cortás todo tipo de lazo con todo y no hay nada que te pueda salvar, en el medio del mar, con una barca hundida y vos ahogándote, ¿tu corazón no tuvo una chispa de esperanza en que posiblemente haya un ser que pueda salvarte? Dijo, sí. Dijo, ese es Dios. Por eso, ante las calamidades, vemos las iglesias llenas. Por eso, ante la enfermedad, ante la pobreza, ante la muerte, siempre nos ven suplicando. Cuando perdemos la esperanza de lo que nos acompaña en este mundo, entonces ahí nos damos cuenta que solo Dios. Solo Dios. Esa es la filosofía de la desgracia en la vida del hombre. Hace unos días vino una persona a consultarme y me dijo, estoy casi creyendo que Dios no existe. Le pregunté por qué. Me dijo, porque estoy llena de problemas. Tengo problemas por todos lados y no tengo salida. Le dije, justamente ahí es que Dios existe. O sea, justamente estás llena de problemas y estás llena de tristeza justamente para volver a Dios. Te lo puso Dios para llevarte a Él. Como estás llena de problemas y no sabes de qué forma enfrentarlos ni de qué forma salvarte, justamente ahí tenés que decir, entonces, si nadie me puede ayudar, solo Dios. en otro dice, si Dios ama a un siervo, hace que tenga aceptación en la tierra, que la gente lo acepte. miren que hay personas que por naturaleza uno no los acepta. En nuestro país hay veces lo llaman cuestión de química. De con solo mirarlo ya te das cuenta que esta persona no hay aceptación del corazón, no hay atracción. Y hay personas todo lo contrario, de mirar su cara ya ves en su rostro, no sé, también dicen cuestión de química, también dicen tiene un ángel, ese rostro tiene un ángel. Sus palabras tienen una dulzura especial. Eso es parte del amor de Dios. Cuando Dios ama a su siervo, hace que los demás en la tierra lo acepten. Bueno, desgraciadamente se fue el tiempo, yo estaba tan contento, había como 30 hadices para leer y no leí más que 5. Shala, que Dios nos dé 7 millones de meses de Ramabán para poder terminar con estas clases. Con su permiso voy a leer algunos mensajes. Zaynab Karam. As-salamu alaikum, gracias Sheikh. Allah lo bendiga por los conocimientos compartidos y la sensibilidad con que transmite. Allah acepte su ayuno y responda a sus súplicas, Inshallah. Te agradezco mucho, Zaynab, que Dios te bendiga, hace súplica por nosotros también, Inshallah. Fateme Toheri, Fateme y Maximiliano. Salame hermano, Inshallah te acuerdes de nosotros, te recordamos siempre en nuestras oraciones, un placer escucharte, abrazo desde Berlín. Sí, ¿cómo que no me acuerdo? Ahora que dijiste Berlín me acordé. ¿Cómo estás Fateme? Un gran saludo para vos y para Maximiliano. Muchísima suerte, yo los hacía acá en este mismo país, pero bueno, se ve que viajaron a Berlín, que Dios los bendiga, Inshallah. Rim Saleh, Salamu alaikum, siempre charlas tan especiales, que Allah los bendiga, te agradezco, la especial sos vos, Rimi, tu corazón es especial, Inshallah. Hassan Suaidan, Salamu alaikum, Rahmatullah, alaikum salam Hassan, que Dios te bendiga, Allahi berik, Inshallah Habibi. Aisha Álvarez, Salamu alaikum hermanos, desde Uruguay, agradezco por todo, de nada, alaikum salam Aisha, suerte si Dios quiere. Suhaila Amina, Salamu alaikum Sheik, de parte de mi familia, alaikum salam, suhaila, suerte para ustedes y muchos saludos para todos. Eten Karbalo, Salamu alaikum, Barakallafik, Salam, Eten, un gran saludo para vos y para tu familia. Bella González, Salamu alaikum Sheik, alaikum salam, Bella González, muchísima suerte. Andrea, Abuim, Salamu alaikum, alaikum salam Andrea, éxito para todos ustedes, Inshallah, recuérdenos en vuestras súplicas. Bueno, como siempre, se nos quedó corto el tiempo, Inshallah, mañana continuamos con estas narraciones bellas, que Dios les bendiga, wa alhamdulillahi, rabbi ala alamin, wassalamu alaikum, yami'an, wa rahmatullahi, wa barakatuh.